¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! De todo lo que besé ¡Suscríbete al canal! 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 Aunque yo me oculte tras la montaña y encuentre un campo lleno de saña No habrá manera en mi raro de lunacitud que vaya Tengo tu voz, tengo, tu tos oigo, tu canto en el mío Rumbos paralelos, los ensuelos en un mismo río Vamos al mar, vamos a dar cuerdas, antiguas vidrolas Vamos pedaleando contra el viento, detrás de las olas Tengo una canción para mostrarte la vez cuando vas Tengo tu sonrisa en un rincón Años atrás de pronto la casa se llenó de canciones Músicas y versos que brotaban en tantos rincones Vamos al mar, vamos a dar guerra con cuatro guitarras Vamos pedaleando contra el tiempo, saltando a mar Brindo por las veces que perdimos, las mismas batallas Tengo tu sonrisa en un rincón De mi salvapantallas De mi salvapantallas ¡Gracias! 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 Soy un paisano serio, soy gente del remanso Valerio Que es donde el cielo remonta, vuelve en Paraná Tengo el color del río y su misma voz en mi canto, sí El agua mansa y su suave danza en el corazón Pero a veces oscura va turbulenta en la ciego hondura Y se hace brillo en este cuchillo de pescador El Cristo de las redes no nos anulé En los espineles dejamos tus dos No pienses que nos perdiste, que la pobreza nos pone triste La sangre tensa y uno no piensa más que morir Agua del río viejo, llévate pronto a este canto lento Que está aclarando el amor, pescando para vivir Llevo mi sombra lenta sobre la escama del lago abierta Y en el reposo vertiginoso del espinel Siento que albró la poa y subo a la luna en la canoa Y en mi descanso hecha un remanso a mi propia piel Calma de mis dolores, ay Cristo de los pescadores Que lea a mi amada que está penada esperándome Que ando pensando en ella mientras voy badeando las estrellas Que el río está brano y estoy cansado para morir Cristo de las redes no nos anulé No pienses que nos perdiste, que la pobreza nos pone triste La sangre tensa y uno no piensa más que morir Agua del río viejo, llévate pronto a este canto Llevo que está aclarando y vamos pescando para vivir Agua del río viejo, llévate pronto a este canto Llevo que está aclarando y vamos pescando para vivir Esperamos lo hayan disfrutado tanto como nosotros dos Franco Rivarola, Ana Lucía Paz Muchas gracias nuevamente a la Universidad Y a todos ustedes por acompañarnos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video